Amigos de Hexa Gaming, tenemos en la cabina a Omar Sánchez y Armando Corona, que son artistas de doblaje para muchas series dentro de Crunchyroll, pero hoy específicamente vamos a hablar de esta belleza que nos ha sacado muchas risas y mucha felicidad y es algo que mi treintón interior necesitaba, que es Cayú No. 8. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la cabina. Súper bien, muy contentos por estar aquí en la cabina de Hexa. Muchas gracias por habernos invitado. Sí, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz. Ay, gracias por haber venido. La verdad, yo estaba molesto y molesto y molesté a Jorge para que me dejara tenerlos acá presentes, pero es que ustedes andan en gira y muy ocupados. Hola. Sí, algo sí. Pues, digo, aparte tuvimos que hacer un poco de tiempo ahí para las entrevistas entre el trabajo que hacemos, pues doblaje, algunos hacemos locución, teatro, algunas otras cosas, entonces, pues, pero siempre hay tiempo, siempre estamos contentos de venir aquí. Si nos invitan, aquí nos van a tener. Sí, siempre que nos invitan es como de mover y vamos. Pues, por ahí ya escuché la petición de que hagamos retas de Mario Kart, entonces, yo veré que se cumple y voy a conseguir un premio. Ok. Oh, ok. ¿Les parece? Ahí vemos cómo lo armamos para que quede divertido. Y, bueno, quería este, hablar un poquito justamente de su carrera, de cómo iniciaron, y ya más adelantito nos acercamos más a la cereza del pastel, que es que se viene el gran final este jueves, ¿no? Sí. No, es este sábado. Este sábado, sí. El jueves es esta entrevista, amigos, perdónenme. Sí. Yo confundí. Se estrenan los sábados, se estrenan los sábados. Sí, sábados. Sábados de Kaiju. Sábado, ocho y media de la mañana. Ocho y media de la mañana. Sí. Sí. Sí, yo siempre traté de verlo en la madrugada y nunca estaba yo, maldita sea. Está como el contador, bueno, estuvo, estuvo, no sé si todavía este sábado va a estar el contador, pero ha estado el contador con la cuenta de regresiva para el estreno del capítulo. Sí. Eso como que le dio emoción adicional. Pero yo no soy una persona que se despierta temprano y sufro, y es así de quiero verlo en la madrugada, irme a dormir y ser feliz y volverlo a ver en español el siguiente día. Yo debo, digo, debo confesar que sí, solamente una vez alcancé a despertarme para ver el contador, y sí me emocionó bastante. Ah, ¿cómo que no todos nos despertamos a las siete de la mañana? Es que yo no aguanto, o sea, digo, me voy a dormir de corrido, pero digo, este, me despierto, y veo que son las siete y digo, me llevan. Pues ahí estoy una hora esperando, una hora y cachita, y digo, bueno. Es que eres joven y todavía puedes despertarte sin sentir pesadez en el cuero. Sí, pero algún día vas a tener treinta años y vas a saber lo que es. Lo que Kafka siente. Lo que Kafka siente, pero por el momento seré como Reno. Pero bueno, regresando un poquito, este, si quieren, vamos, este, pimponiendo para que nos vayan diciendo cada uno justamente cómo inició su experiencia en el doblaje, este, y cómo han visto esta evolución. Además, por ahí decías que también se dedican a actuación y todo eso. Entonces, me llama la atención ver como toda la formación que tienen, porque luego tenemos muchos fans de Nexa que quieren dedicarse a la industria, ¿no? Ya sea que tenga que ver con el gaming, que tenga que ver con doblaje, que también hay doblaje en los videojuegos y todo eso. Entonces, me gustaría saber un poquito más, porque es algo que le importa mucho a los fans de Nexa Gaming, porque quieren también encontrar como su camino dentro del mundo geeky de videojuegos. Sí, claro que sí. Pues, ¿quién quiere empezar? Pues, el protagonista Kafka, ¿no? Pues, si quieren, sí. Vale. Bueno, pues, yo empecé en esto del mundo del doblaje mientras estaba estudiando una carrera que yo tenía que antes, no era actuación, yo estaba estudiando ingeniería mecatrónica porque quería ser uno de los mejores ingenieros que se dedicara a construir máquinas y hornos de microondas y después ya después empecé a ver que, como a qué se dedica realmente un ingeniero en mecatrónica y como que ya no me llamó tanto la atención. Y fue cuando descubrí los talleres de actuación en la escuela, yo estudiaba en el Politécnico y tienen la Improliga, que es la Liga de Improvisación, ahí fue como de mis primeros acercamientos al teatro. Ay, qué padre. Y aparte, el Poli tiene muy buenos talleres, ¿no? O que muchos creen que no, pero sus talleres culturales son muy buenos. Son increíbles. O sea, ahorita que ya lo veo como tiempo atrás, sí digo, no, estaban increíbles los talleres. O sea, tanto los deportivos como los culturales, pues, tienen una muy buena gestión y muy buenas cosas. Entonces, ahí fue donde conocí yo los podcast en aquel momento que empezaban con Olayo Rubio, que empezó a traer los podcast a México. Y después, me acuerdo que estábamos en la escuela y junto a otros compañeros escuchábamos las temporadas, ¿no? Conforme iban saliendo. Sí, sí, sí. Y cuando se terminó la tercera temporada, ya no tenía que escuchar. Y dije, bueno, pues, vamos a ver qué otros podcasts hay, ¿no? Y ya me puse a buscar y encontré el podcast de Mario Filio, que es también un gran actor de doblaje y locutor. Y por él me enteré que existían las escuelas de doblaje. Y entonces fue cuando me puse a buscar también en internet en aquel entonces, que estaba yo creo como de la edad de Armando. No, un poquito más grande. Ya tenía yo 19, 19, 20. Pues, unos dos años más. Sí. Entonces, me puse a buscar y ya encontré una escuela de doblaje que se llama Alegro. Y me dijeron, no, pues, puedes venir a una prueba de una clase muestra. Y si te gusta, pues, ya, te decimos cómo está la inscripción y todo. Y entonces fui y me enamoré así del doblaje en cuanto vi a alguien haciendo sus prácticas, grabando en cabina. Y dije, no, esto es lo que quiero hacer toda la vida. Y, pues, han sido como años bastante complicados para lograr el sueño. Pero, como dice Kafka, todos tenemos un sueño y tú tienes que perseguirlo hasta que lo consigas. Entonces, pues, eso es lo que resueno con Kafka mucho. Ah, pues, bueno, yo empecé, primero que nada, en el mundo artístico aproximadamente cuando tenía un año. Un año, dos meses. Me llevaban más que nada a castings, a castings como de comerciales. Me acuerdo que una vez era así como de unas paletas, algo así, salía yo como con la paleta. Yo no sabía qué estaba así, yo nada más de, ah, hola. Oye, ¿y eso era porque tus papás estaban metidos en el doblaje o actuación o algo así? Ah, no, no mis papás, mi tía. Ah, tu tía. Mi tía, ella estudió, pues, todo esto de actuación, luego hacía, hacía mucha tele y teatro. Y, pues, después se enfocó más en doblaje. Pero, pues, aún seguía como, como ella sabía todo eso, me llevaba a los castings. Ajá. No me gustó porque, aparte, yo era un niño muy chiquito y a los extra, pues, eran, o sea, nos trataban como de, no podíamos entrar al remolque, al baño, ni nada de eso. Y me cansé mucho ese día y tenía cuatro años. Le dije a mi tía, yo ya no quiero más esto. Le dije, esto, estáis muy cansado, mejor otra cosa. Y me dijo, ah, ok. A mí me metieron para que, pues, fuera aprendiendo más o menos lo que era, pues, un trabajo, lo que era ganar dinero. Y me dijeron, cuando no quieras, te sacamos. Y dije, sí, perfecto. Y ahí, a los cuatro años, ahora sí, empecé en doblaje. Este, yo me fui, pues, yo fui aprendiendo. Conforme la marcha, la verdad, estuvo algo, algo pesado. Porque, pues, yo no sabía. Y a mí nada más me decían, haz esto. Y yo de, ah, ok. Y yo decía, no, no me voy a dedicar a esto. Ni siquiera sé qué hago. Porque ni siquiera era como que dijera, hago una caricatura. No, o sea, eran como películas que yo no conocía. Y dije, no, pues, no sé. Pero cuando una vez me tocó salir en una serie que me gustaba mucho que se llamaba Dino Tren. Que yo la veía de niño. Y me tocó salir en un capítulo y dije, o sea que yo puedo hacer sentir a las personas lo que yo siento. Cuando veo las series y películas dije, no, entonces sí quiero. Entonces, pues, fui aprendiendo. Los directores me fueron enseñando. Igual mi tía. Y, pues, de hecho, esa era una de mis inseguridades. Como de que es que, ¿qué les digo? ¿De qué aprendí? Pues, aprendí ahí porque ahí crecí. Y, pues, así estuvo la cosa. De hecho, hasta los doce años como que era muy poquito para mí. Hasta que me empezaron a llegar como más personajes y justamente los animes que son tan conocidos. Y, pues, así, así, esto ya, el resto ya es historia. Así llegué yo a esto. La verdad, de niño jamás pensé que iba a poder como decir esto, de esto quiero vivir. Pero, pues, pues, sí. Así fue. Ay, qué padre. Creo que así se responde a una pregunta que nos hacen muy seguido que es, ¿cómo puedo entrar al mundo del doblaje? Y creo que está como en las dos formas. Justo que es una, que crezcas en el medio y te desarrolles y vayas aprendiendo. Es como aprender un idioma. O sea, tú lo puedes ir aprendiendo mientras lo vayas practicando de niño. Y creo que por eso Armando es tan bueno, ¿no? Porque creció con eso y, pues, obviamente lo desarrolló ya como una habilidad casi innata, ¿no? Sí, sí. Y la otra. Bueno, no tanto así. Bueno, fuera, ¿verdad? No, no, ya. Es la verdad, es la verdad. Ay. Y la otra es que vayas. Es como también, lo que me da mucha risa es que sí es muy de, muy Kafka. O sea, de voy a esforzarme y muy rindo de que tiene ese duinato. O sea, sí tiene que entrenar y pulir, obviamente, pero también le sale, le sale bien. Pues, pues, me alegra saber que así me ven. Eso me da mucha autoestima ahora. Y pues sí, la otra, bueno, les digo, ¿no? Obviamente también Armando ha estudiado más y ha hecho teatro y ha hecho otras cosas. Ah, sí, ya recientemente he hecho obras de teatro y, pues, están muy bonitas. Y son como para escuelas, entonces. Ay, qué chido. Son como de temas como de historia, de física o teatro clásico y ese tipo de cosas. Ay, está bien interesante. Y entonces, ajá, pues. Pues tienes los dos caras de la moneda, ¿no? Exacto. Y vas integrando como esas habilidades y, pues, ya. Por ejemplo, si quieres hacer doblaje, pues, ya tienes que estudiar un poco más de manejo de la voz, lectura en voz alta, un poco de idiomas también porque es importante como no saber el idioma, pero tener una idea. Ajá, de cómo van las, los fonemas o las secuencias o las pausas. Sí, no, por ejemplo, no es lo mismo doblar una novela turca a una película en inglés o a un anime en japonés. De hecho, japonés es más fácil, ¿no? Porque fonéticamente nos parecemos como en algunas formas de entonación. Ah, pues, en ese sentido, sí. Por ejemplo, o sea, a diferencia de las personas que hablan inglés que como que tienen el acento o así, y las vocales tienen alguna, algún otro sonido, ¿no? Sí, sí. Japón tiene como toda su fonética muy similar al español, entonces por eso no nos cuesta. Sí, aunque la, por ejemplo, la colocación de la laringe en idiomas asiáticos es como muy arriba, entonces, o muy arriba o muy abajo. Entonces, por eso a veces, y es una, como un dilema muy constante entre las personas que les gusta, por ejemplo, el anime doblado o el anime en su original en japonés, porque dicen, se escucha diferente, y pues es lógico. Pues sí, claro que se ve la misma voz. Y es un idioma diferente, una colocación diferente, entonces, aquí, por ejemplo, si habláramos como japoneses, tendría que colocar la laringe más abajo y así, ¿no? Y o si fuera, pues, una voz más aguda, pues la colocaría más arriba, y entonces, sonaría extraño en nuestro idioma. Ajá, para nosotros. Pero en japonés suena, pues, muy natural, ¿no? Y entonces, pues, ahí, ahí se, se podría resolver uno de esos grandes dilemas que ha habido en el anime. Sí, de que no se oye igual, y es como, pues, claro que no se va a oír igual. Por eso hay todo un equipo de localización. Exacto. Para que se haga de una manera correcta y no se escuche como antinatural. Y por ahí, este, el productor me pregunta que cuál ha sido su personaje más difícil, el reto más grande que han encontrado a la hora de tratar de adaptarse. Porque yo sé que a veces tienes mucha química con el personaje, pero asumo que a veces no es así. Ok, bueno, creo que tengo, bueno, es que son mis tres personajes, pero, por ejemplo, uno de los que más me costó en su momento es de una serie que se llama Carmen Sandiego. Ah, Carmen Sandiego. ¿Sí les gusta Carmen Sandiego? ¡Por Dios! Ah, pues, yo era player. Entonces, pues, fue de mis, fue como que ese personaje, o sea, no fue tan famoso, pero lo suficiente como para que la gente dijera, ah, sí hace eso. Y sin él no habría nada de las series que tengo ahorita, entonces, ese me costó mucho en su momento, fue de lo que más me enseñó, porque fue mi primer, pues, así de los protagónicos. Entonces, y hablaba rapidísimo, o sea, así de todos los datos que tenía que decir de, porque era una serie educativa, así de, iremos, no sé, a Ecuador, y todo eso, el Quito es la capital de tal, 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 tal. Y se tenía que ir clarísimo, y sí, el director una vez sí me dijo como de, mira, no me importa como salga, ya hazlo como quieras, pero que quede, y sí me sentí mal, pero pues, justo con esas cosas, con esas cosas aprendes, porque aprendes. Y ya al final, ya, le agarré la onda. Otro que igual que me costó muchísimo, yo creo que ha sido, este ha sido el más difícil, es Ace de niño en One Piece, porque a mí me lo dieron, y me dijeron, ¿sabes qué es One Piece? Y yo dije, sí. Y me dijo, ah, pues, tú eres este, 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 y dije, ah, pues, ok, soy Ace. Es, no, y es, como lo oyes en japonés, habla como todo el tiempo, así como la voz bien raspadita, bien así apretada, y dije, oh, y yo voy a hacer así, y dije, sí me sale, pero. Y entonces, todos los gritotes que se echaba de, no sé, no sé qué, ta, 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 y estaba, o sea, salía cansadísimo, porque aparte era forzar la voz, y decía, es que no, 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 no quiero forzar tanto, qué tal, que me lastimo. Entonces, yo creo que ese ha sido el más difícil que he tenido, porque aparte duró muchísimo, y todos los capítulos que hacía, o lloraba, o gritaba, o se peleaba. Entonces, sí, eso fue lo más difícil que me ha tocado hacer. Así de basta. Sí, porque lo disfrutaba mucho, eso sí, porque a quién no le gusta gritar goma a goma, pero, pues, si no, yo estaba ahí de, a ver, ahí va, ahí va, ¡Losie! Sí, una vez sí ya no pude, pero estaba como, a ver, dame un descansito. Sí, sí. Ahí voy de nuevo. Sí, me imagino que cuando te fuerzan mucho, por ejemplo, este, estábamos hablando con Cris hace unas semanas, este, y ella hablaba mucho de cómo tienes que adecuar tu voz, justo para no lastimarte, ¿no? Y conocer muy bien tú, lo que es todo el aparato fonador, que a veces es como todo un reto, y creo que es algo que muchos no tienen en cuenta, que dices, ¡ay, pues sí, nada más están hablando! Y aparte es más difícil porque, a diferencia de, no sé, hacer ejercicio, si tú haces ejercicio, dices, o sea, haces esto, y lo ves visual, o sea, lo ves, tienes una ayuda visual, pero el doblajo, o sea, muévelo para arriba, para abajo, o sea, haces todo esto, o sea, no puedes verlo, o sea, te pondrán algún esquema, pero, o sea, así de primera instancia no es algo que puedas ver así de bien, entonces yo creo que eso me costó mucho en su momento porque decía, es que no te entiendo, como que de cabeza, voz de cabeza, o sea, que quieres que te hable así con el pelo, o qué, pero estaba yo bien chiquito, pero ya dije, ah, es colocar resonadores, ok, pero sí es como muy abstracto entenderlo de primera instancia. Sí, justo eso que habla Armando, es como, o sea, como vibrar dependiendo en dónde quieres que suene, resuene más la voz, ¿no? Por ejemplo, la voz de pecho, que te vibra aquí todo el pecho, y entonces suenas un poco más grave, o la voz de cabeza, que es la que te permite hacer los agudos, entonces, eso que mencionas, de que no lo podemos ver, yo me acuerdo que en una clase, una vez fuimos al museo donde está la exhibición esta del cuerpo humano, diseccionado, y entonces nuestro maestro llevaba un lacercito verde, y de hecho íbamos ahí como toda la clase, ¿no?, así con ellos, yo me les pegué, porque creo que yo todavía no tomaba el curso con él, pero me les pegué, ¿no? Y entonces toda la gente en el museo se le empezó a pegar a él, porque parecía el guía, ¿no? Y aquí vemos la tráquea, y esta parte es el diafragma, y entonces esto es lo que inflas, y así, entonces como que sí te da una idea, ¿no?, de el verlo ya así, y me acuerdo que toda la gente ahí se juntó, y les dijo, este, yo no soy el guía, ¿eh?, yo nada más vengo a este que en el grupo, y a este que se adjuntó, ¿no?, o sea, yo. Y al otro. Pero yo lo invité, ¿no?, entonces ustedes váyanse para allá. Pero sí, 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 eso que decía Armando es muy cierto, ¿no?, es complicado, y aparte como un órgano, es como si fuera una máquina, ¿no?, que tiene que estarse lubricando constantemente, entonces tienes que estarte tomando agüita, o jugo, té, lo que sea, entonces, pues son muchas cosas. ¿Y tu personaje, Kafka? Pues mi personaje que más trabajo me ha costado, lo estaba pensando ahorita mientras hablaba Armando, y dije, pues es que depende también de la etapa en la que estés, ¿no?, por ejemplo, me acuerdo que en su momento el personaje que más me costó fue mi primer personaje fijo, que fue en una novela, pues, estadounidense, que estaba basada en una novela mexicana, que se llamaba Un Sueño en Hollywood, que estaba basado en la novela mexicana alcanzando una estrella, le hicieron la versión de Estados Unidos, y me acuerdo que me tocó ser el amigo del protagonista, ¿no?, me llamaba Tyler. Tyler. Y jugaba a basquetbol, era así como muy high school musical. Hola, amigo, ¿cómo estás? Ah, y entonces, me acuerdo que yo decía, no, pues es sencillo, ¿no?, no hablo mucho, solo tengo que llegar y decirle que, pues, se ponga a entrenar basquetbol, porque si no, no vamos a lograr llegar al campeonato y así. Y entonces, hubo una escena que tuve que repetir muchas veces, que ahorita, o sea, si la tuviera que grabar hoy, yo creo que la quedaría la primera, ¿no?, pero por la experiencia que han pasado ya después, eso les estoy hablando de hace más de 10 años, que me costó mucho trabajo. Pero, así como ese, después me acuerdo que, en anime, uno de mis primeros personajes grandes, fue el villano de un anime que se llama Tiger and Bunny. Oh. Y entonces, se llama Lunatic. Es un, o si no se llama, bueno, su nombre de villano es Lunatic, y aparte, es el jefe de la policía. Entonces, en su, su mente está como dividida, y entonces, él se imagina a su papá, que lo golpeaba cuando era niño, y o sea, tiene como muchas, eh, un trasfondo psicológico, así como muy cañón. Por eso se llama Lunatic. 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 No tiene sentido. Y me acuerdo que, como villano, tenía una voz así, como muy, muy grave, y muy colocada, y muy rasposa, y cuando era el jefe de la policía, simplemente hablaba muy elegante, entonces, tenía todas estas reflexiones. Y cuando estaba él solito con su papá, decía, no, pero ¿qué te pasa? Entonces, se dividía, Y entonces, yo tenía que hacer todos esos cambios, y eso me ayudó para el tercer personaje más difícil, o el que siento que ha sido el más difícil hasta el momento, pues ha sido Kafka, precisamente, que a pesar de que siento, que soy yo, o sea, siento que Kafka refleja mucho de lo que yo soy, su evolución, la evolución que tiene en el anime, pues es muy grande, entonces siento que tuve también que yo evolucionar, para poder llenar el personaje, que al principio éramos muy parecidos, pero él se puso a estudiar, se puso a entrenar, se puso a ser más fuerte, y pues yo tuve que hacer lo mismo también. Qué bonito sonó esto. Sí, es que siento que sí les quedó muy bien a cada uno, sus casas de personaje, porque sí, éste se parecen mucho, y ahorita me acaban de lanzar una pregunta bien polémica, ahí el productor, este, ¿qué opinan del doblaje? O sea, yo siento que sí pierdes mucho, pero ¿qué opinan del doblaje que se intenta hacer ahora con la inteligencia artificial? Oh, pregunta polémica. Pregunta polémica, pero yo tengo una respuesta ya como bien... Entrenada. No sé si pre-entrenada, o sea, soy demasiado firme en esa respuesta, y es que creo, yo estoy seguro, y sé que con cada revolución científica o tecnológica, pues viene un cambio y tenemos que adaptarnos a él, y yo sé que la inteligencia artificial, pues es algo que llegó para quedarse, y no podemos negarlo, y nos va a facilitar la vida en muchas cosas, va probablemente a sustituir algunas cosas, o sea, yo sé que no va a sustituir a todos, pero va a sustituir muchos trabajos que hacemos como mecánicamente, entonces yo pienso que el doblaje, en el caso de la inteligencia artificial y el doblaje, va a ser una industria que se va a cerrar mucho, el doblaje se va a especializar mucho, y la inteligencia artificial se va a utilizar para cosas que solo se tengan que traducir, sin que importe el tema de la actuación, de la interpretación, de las voces, de las personas que están detrás, porque a lo mejor hace 10 o 20 años, los actores de doblaje no eran tan conocidos, pero ahorita yo creo que el público ya por las redes sociales, por medios como este, que nos dan, nos dejan mostrar nuestra cara al público, pues creo que la gente pues nos empieza a identificar un poquito más, así como en Japón, que los seiyu son muy queridos, pues creo que aquí también sentimos y agradecemos el cariño del público, y yo pienso que sobre todo el anime va a ser algo que va a sobrevivir, este cambio tecnológico. Yo pienso más que nada que va a ser mucho hacia el lado de qué tan responsables se hagan las productoras, porque se supone que la IA es para facilitar al ser humano el trabajo y no hacerlo trabajar. Ajá, exacto, y no quitárselo. Por ejemplo, en los videojuegos, yo lo veo, pues, normal, en los golpes, ¿no? que son puras grabaciones de sonidos que no quieres tener ahí al actor, mejor lo obtienes leyendo un script, hablando, teniendo sus escenas, en vez de haciendo como 10 horas de puros ruiditos de que recibió un golpe del otro personaje, ¿no? Ahí lo veo más factible, pero eso sí va a caer, yo siento mucho en la responsabilidad que agarren como todas las productoras, y la transparencia que tengan con los actores, porque también son sus voces, ¿no? De dónde, no puedes inventar una voz. Exacto, o sea, porque todas las empresas ya tienen nuestras voces, o sea, en donde trabajamos, ya las tienen, entonces, pues, no se la pueden crear de la nada, incluso las, las del GPS de, pícate tal, o sea, es de alguien, entonces, o sea, a mí, cuando empezó todo esto, dije, híjole, ya, y dije, apenas estoy empezando, no me dan chance, pero justo, eh, comparto mucho tu opinión, este, Omar, siento raro decirte Omar en vez de Kafka, es que ya nos decimos como, díganse como quieran, ¿ya te dormiste, reno? pueden ser libres, te voy a mandar un meme, ese no estuvo bueno, ya lo vi, anda en serio, y pues, no sé, me daba miedo, pero sí justo, o sea, como que comparto eso de que pues, se va a quedar, y también depende de las empresas, o sea, que tanta transparencia tengan, porque, por ejemplo, ya salió un caso de que había un doblaje hecho con, con inteligencia artificial, y la gente no lo quiso, o sea, también van a tener que escuchar a las personas, porque si la gente no quiere algo, por más que lo metas de a fuerzas, pues, no va a suceder, entonces yo creo que también hay que pues, pensar en eso. Y creo que en lo que se tiene que trabajar mucho, que, bueno, ahí nosotros a lo mejor no tenemos tanta opinión, pero es en regulaciones, ¿no? No solo en el tema del doblaje, sino en el tema de otros, de otros trabajos, pero, sí, por ejemplo, hasta el momento es anticonstitucional, el, por ejemplo, las sesiones de uso de voz a tiempo indefinido, ¿no? O sea, se supone que las empresas, pues, o sea, las productoras tendrían que pagar esas renovaciones, ¿no? Y lo mismo debe pasar con el, con el tema de la inteligencia artificial, debe haber como formas en las que se regule esto, y pues, hay algunos compañeros que te digo, nosotros particularmente, ¿no? Pero apoyamos a los compañeros que están trabajando en estas regulaciones. Vamos. Sí, porque ellos sí están más metidos en eso, como de, o sea, de que haya reglas para usarla, y que no sea solo de que cualquiera pueda hacerlo, pero pues, sí, yo no sé, no estamos tan metidos, pero es como de, sí, que haya reglas. No, pero, ser parte de, los hace también como, partícipes, aunque no estén activamente participando en, en buscar las legislaciones de esos derechos, este, que ustedes estén diciendo como, y dando a respetar su, su trabajo, que es algo bien importante, y más cuando son trabajos de creatividad y todo eso, que es cuando encontramos estas áreas grises, donde se quieren aprovechar, porque no es un trabajo tangible, ¿no? Entonces, este, sí, estás grabando y dices, hay mucha gente que dice, ah, pero pues no, no están sentados ahí, ¿no? Nada más vas a hablar así. Y es así de, no, pero es un desgaste físico bien pesado, ¿no? Todo lo que involucra procesos creativos, son bien pesados, porque aparte tienes que estar pensando, mentalizando, y incluso son los que se llevan más trabajo fuera de oficina, ¿no? Porque tienes que seguir puliendo para que en tus sesiones todo quede perfecto, porque ahí no hay de que, pues, corriges en un Excel y ya y queda todo bonito, sino que es tu capacidad humana del hacer para que quede bien en la primera toma o segunda toma, ¿no? Sí, es como esta, este señor que dicen que va a arreglar un tornillo para que funcione un motor y le cobra mil pesos a la persona, ¿no? Y le dice, ¿por qué me cobras mil pesos, no? Si solo ajustaste un tornillo. Le dice, ah, pues, por ajustar el tornillo es un peso y por saber qué tornillo ajustar y cuánto ajustarlo, justo, 999, ¿no? Y entonces, esa es la parte técnica, pero como dices, la parte artística, pues, también es todo lo que hay detrás, ¿no? Lo que necesitas mover en tu interior como para transmitir esas emociones, tanto la risa, la comedia, como el drama, el llanto, entonces, pues, sí, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, es un tema complicado, pero, pero qué bueno que no se dejen y que justamente anden, este, muy atentos a todo eso porque seguramente se va a poner con el paso del tiempo un poquito más pesado, ¿no? Todo lo que es derechos de tu propia voz y tienes... Pues a mí ya me la clonaron. Ya hay una app que decía, este, habla con Muichiro Tokito de Demons Leyer y, o sea, vi el video y dije, no, no, a ver, porque todo eran chats y dije, a ver, y el video y era una llamada, o sea, y le decían a él como, hola, ¿cómo estás? Pensando, 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 y era mi voz decía, pues estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Y yo vi eso y dije, ay, Dios mío, entonces les dije, quiten eso. Ay, no, y a veces son fans que lo hacen como homenaje, escuchan muchas cosas así. No lo hacen como de mala onda. la mayor, una fan me hizo unos covers y ya, ¿qué estaba cantando yo? Creo que la de, no se habla de Bruno. La gata bajo la gata. La gata bajo. Todavía no la han hecho, pero no, no, no creo que tarden. Cántenla. A ver, ahorita va. exclusiva para Hexas. A ver este. Ven y cuéntame la verdad, Kafka. No se habla de Renón, no, no, no. No se habla del nueve, del Kaiju número nueve. Sí, sí. Y coro llegó con Renón. Y ellos saben mi secreto. ¿Cuál era la otra? Estamos sacando nuestro propio soundtrack. Me hicieron una que era, ¿qué decía? Era una, creo que de mariachi. ¿Cuál era? Este, no, no me acuerdo, creo que, eso porque la cantaba, creo que la del aventurero. la de así, yo soy el aventurero, el no sé qué me, no sé qué, no me acuerdo. Y es que estaba muy rápido. Sí, sí, sí. Ah, y la de, y yo llegué a tu casa temblando de miedo. la clásica. Perdón que yo nunca concedo. Ahí me imagino a Renón con su grabadora, así de, Kafka, vuelve a la división, ya te perdonaron. Te extrañamos. Te extrañamos. Y Kafka así, yo sé que no soy afinado, pero voy a intentar. Intentar por ustedes, muchachos. Hasta Hoshina, te extraña. Ay, no, pero sí, todo, todo, todo lo que hace la, la IA a la hora de andar jugando con las voces de las personas, pero amigos, háganlo de manera responsable. Sí, o sea, porque sabemos que es de juego, o sea, como de buena onda, como de, ah, mira, así sonarías, pero pues, no, o sea, es medio peligrosa si se usa mal, entonces, si nada más les digo como de, tengan cuidado, no, no hagan eso, por favor, porque pues lo hacen en buena onda, pero unos no lo van a hacer tan, en buena onda, entonces, sí, sí, todo eso. no, ya luego unos sacan el colmillo y dicen, puedo de aquí lucrar, oigan amigos, se nos está acabando el tiempo porque el tiempo en cabina vuela, pero me gustaría saber si pueden compartir con nosotros qué proyectos vienen para cada uno, alguna invitación, por ejemplo, si tienes alguna obra cercana, y este, ya después hablamos un poquito de Caillou antes de cerrar, ¿les parece? Me parece muy bien, pues, bueno, ya, o sea, yo estoy, yo estoy muy feliz porque este, porque Caillou y el anime que voy a decir, son mis dos animes como, así, más importantes para mí, ya va a salir, este, bueno, ya está saliendo los capítulos en español de Demon Slayer, de Kimetsu no Yaiba, el entrenamiento de los pilares, ya salió el capítulo uno, y van a estar saliendo cada domingo, entonces, entonces, pues, ahí tendrán, ahí saldrá un poquito de Muichiro Tokito, ya lo vieron en japonés, entonces, ahora toca en español, estoy muy feliz porque es como mi, este personaje fue como lo que me dio el, el mega boom, pude conocer hasta el Seiyu de Tokito, o sea, poderlo conocer, interactuar con él, pues de, ay por Dios, ay por Dios, y entonces, pues, ha sido de lo más bonito que he tenido, entonces, pues, ahí vean Demon Slayer, también, pues, por el momento no tengo obras, pero, en mi Instagram, que es, arucorona2244, ahí generalmente estoy subiendo, creo que a partir de septiembre ya voy a tener obras, porque, como son para escuelas, se alinean como con el calendario escolar, entonces, ahorita como están de vacaciones, pues, no hay, y a partir de septiembre iré subiendo como, las obras que tenga, igual para, por si les interesa, ahí les explico cómo es la cosa, porque no pueden llegar nada más así de, hola, sí, no, sí, me vengo a colar a esta escuela, no, 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 ahí les explico, porque si dicen que van de mi parte, les dan descuento, pero tienen que avisar, les conviene, les conviene, y pues, pues, ¿qué más? Pues, Kaiju, que ya va a salir, entonces, los últimos capítulos, entonces, pues, el último, el último capítulo, este sábado, ya el doce, ya pueden hacer su maratón, si estaban esperando, que salieran todos los capítulos, para verlos en español, pues, ya este sábado lo pueden hacer, de hecho, nosotros lo vamos a hacer, el sábado en mi casa, acuérdate, ya saben dónde caer, amigos, vamos a hacer, vamos a caerle ahí, oigan, tercera división, fiesta en la casa de Kafka, yo, ay, no, reno, te dije que solamente tú, pero bueno, y pues, creo que esos son, son bienvenidos, esos son mis anuncios parroquiales, a ver, Kafka, pues, yo, a mí me pueden escuchar, creo que no puedo decir todavía, el nombre de la serie, pero bueno, va a ser ahí en Disney Plus, se está doblando una serie, que es de magia, ahí me van a poder escuchar, eh, bueno, para más detalles, pues, síganme ahí en mis redes sociales, estoy en todos lados, como Omar Voice O, y bueno, pues, ahí estaremos subiendo cosas a YouTube, vamos a subir un poquito de la experiencia, también que hubo en CCXP, que fue esta, esta gran expo de cómics, lo siento, tú estabas, estás ocupado, yo no podía ir, estás en otro lado, pero bueno, es que es muy ocupado el muchacho, es lo que les digo, fue muy difícil conseguir traerlo, me dijeron y dije, ay, la muchacha ya está ocupada, y yo dije, no, sí quiero ir, sí, pero, ah, bueno, entonces, si se puede decir de las que no, pues, también hay un videojueguito ahí, que no puedo decirles, pero ahí saldrá, no sé, no sé cuándo, pero ahí saldrá, es mi primer jueguito. Te invitamos a que nos des la noticia, cuando vayas a salir, ¿te parece? Me parece muy bien. A mí me escribes, y te hacemos espacio en cabina, para que des la, qué bueno que me recordaste, porque hay uno en el que yo participo, y que sí puedo decir, que es el Call of Duty 3, el Modern Warfare 3, ahí interpreto a Gastón Whisky, entonces, y también tiene ahí su modo zombie, entonces, también su modo zombie, entonces, pues ahí, lo pueden jugar. Y mucho fan de Cotcito, en Exa, tenemos mucho fan de Cot. De Cot. ¿Dónde más? ¿Dónde más podemos encontrar? Ah, bueno, este 21 de julio, vamos a estar también con un evento, precisamente, de actores de doblaje, a favor, bueno, de las voces naturales, explicando un poquito más, de lo de la inteligencia artificial, igual lo vamos a poner ahí, en las redes sociales, para que, pues por si le pueden caer, para que vayan para allá, y, pues de momento, eso es todo. Ay, yo me acordé, este, tengo unas convenciones, sacando todo el calendario. Como que voy a ir, tengo varias convenciones, este, son ahorita bastantes, así, para que me acuerde, creo que una viene en julio, voy a ir a Morelos, a Cuernavaca, y, pero va a haber más, entonces, pues igual, para que sepan sobre todas las convenciones, en el Instagram que les dije, porque luego me dicen, ¿dónde las subes? Y yo como, pues ahí, entonces, igual, para que vayan a todas las convenciones. Ah, y nos falta dar un anuncio, que es que, si nos quieren escuchar en sus convenciones locales, pues pídanos ahí con los, con los organizadores, porque estamos cerrando algunas fechas todavía, pero necesitamos también que el público nos pida, para que, pues podamos ir a visitarlos. Sí, para que vayamos todos, para que vayamos. A sus ciudades. Para Kafka, yo, igual, que inviten a Kikoru, entonces, para que ahí andemos, si cuando pidan, como de recomendaciones, pues ahí, si quieren que vayamos, les dicen nosotros. Pues ya están ahí, amigos, algún consejo extra, que le quieran dar a los chicos, que quieran entrar al mundo del doblaje, ya sea en videojuegos, o justamente lo que es todo, lo que es anime y series. Pues, yo nada más les puedo decir, o sea, no es para todos, obviamente, porque es, está pesado, está muy pesado, pero se puede lograr. Entonces, yo nunca pensé que lo iba a lograr, entonces, o sea, nunca pensé que iba a estar aquí diciendo esto. Entonces, este, lo que les puedo decir es que si, o sea, si en verdad les importa, les interesa, y se les apasiona eso, luchen por ello, estudien mucho, y sean súper pacientes, porque esto no es de la noche a la mañana, o sea, yo llevo desde los cuatro años, y apenas a los doce empecé a que alguien me conociera, y apenas, entonces, o sea, esto es tardado, esto no es solo para llegar a hacer algún video, localizar algún videojuego, o doblar algún anime, o sea, tienes que hacer documentales, películas, es lo que la gente como que no quiere ver, entonces, pues, ese es el consejo que les doy, sean súper constantes, súper pacientes, y si en verdad les gusta, lo van a lograr. Y para mí, mi consejo en el caso, por ejemplo, si particularmente quieren doblar anime, o películas o algo así, sean como gatos, o sea, los gatos les gusta que los acaricien, pero no te van a decir que les gusta que los acaricien, entonces, como que se van acercando poco a poco, al menos esa fue mi experiencia, con el anime, que a mí me encanta el anime, y yo no empecé a hacer doblaje queriendo hacer anime, empecé haciendo otras cosas, como dice Armando, empecé haciendo muchos documentales, muchos reality shows, películas live action, series rusas, series de China, series de varios lugares, de un montón de lugares, y de pronto me empezaron a llamar un poco a, cada vez a más animes, empecé en Caballeros del Zodiaco, en One Piece, en Inuyasha, empecé como acercándome a Attack on Titan, vean Attack on Titan, también, y hasta que llegamos a Kaiju Number 8, que fue como mi primer estelar de anime, y pues, pues fue como un gato, entonces, pues acérquense poco a poco a su objetivo, ya sea en el doblaje, o en algún otro, que en el objetivo que ustedes tengan, y lo van a lograr, es una muy extraña forma de decirlo, o sea, tienen todas las razones, pero dije, un gato, un gato, y ahorita que le dijiste, dije, ah, hace sentido, pero de primera instancia me quedé de gato, pues ya saben amigos, ahí se llevan, esos dos consejos, les recuerdo una vez más, que el Tío Crunchyroll, va a estar estrenando el último capítulo, de esta belleza, de que si se quieren divertir, reírse un rato, y maratonarlo, este sabadito, ya lo van a tener disponible, a las 8 de la mañana, muy temprano, yo me despierto a las 12, a las 12 yo lo voy a ver, les aviso, no voy a ver spoilers, yo no existo, no estoy en redes hasta las 12, entonces, pues ya saben, muchas gracias, por habernos acompañado, gracias por la invitación, espero que se la hayan pasado muy bonito, y pues nos vemos hasta la próxima amigos, chao, nos vemos, chaito,